Soy la amiga de la madre, la amiga de batallas, la llevo, la traigo, tengo coche, pues la llevo, ella no tiene coche, va a sitios que están un poco alejados, y en fin, pues yo la llevo, y somos felices. No, cariño, porque esto, este rollo erótico festivo que tiene todo el mundo, que aquí todo el mundo folla alegremente, pues yo no. Yo, para mí ha sido una road movie, éramos más Thelma y Luis. Para mí no ha sido 50 sombras, ¿no? Ha sido Thelma y Luis. Y es que yo creo que no se ha hecho nunca nada así, no sé, espero que la gente enganche, ¿no? Pero, a ver, arriesgada en el sentido de que nosotros no hemos hecho nunca nada así en España, evidentemente en otros países sí se ha hecho, en cine y en televisión. Porque es novedosa en ese sentido, no hemos tenido nada tan erótico nunca. Ah, cariño, en este país la gente ha visto ya de todo, o sea, no vamos a asustar por esto. Ahora, es que yo ya no, pero ya no, es decir, no me puedo mojar, porque lo que funciona en la televisión en abierto, a veces no tienen, o sea, no te lo esperas, no tienen ningún sentido. Y con esto no quiere decir que no, o sea, algo negativo, sino que no, que no, que no sabes por qué funciona, o por qué no funciona, si le, por qué le va a gustar, cómo no, de repente quitan, quitan series en, en cadenas en abierto, pero luego las pasan a Netflix y triunfan muchísimo. Entonces, no sé a qué criterio se sigue, con lo cual estoy un poco desquistada con la televisión en abierto. No sé qué es lo que triunfa o no triunfa, y si verdaderamente están quitando cosas que la gente sí ve. Pero creo que igual se están quedando un poquito antiguas a la hora de medir las audiencias, y a la hora de que esto ha cambiado y que la forma de ver televisión es otra. Entonces, pues, igual la pones en abierto y consideran que no funcionan y la quitan. Y en Movistar tiene muchísimo éxito. A eso me refería con que es un poco absurdo todo y que no tiene sentido. La sociedad española está preparada para todo, cariño, no subestimes a la sociedad española. También preguntaban eso con el matrimonio homosexual y no ha pasado nada, ¿eh? La sociedad española está preparada para mucho más de lo que tú te piensas. Somos muy modernas. Lo que os da es que nos dejen o nos quieran cortar la sala, pero modernas, supongo mucho, o vamos. Por destino. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay.